Hablar de Betsabe Romero es hablar de la identidad de México. México con su arte popular, sus tradiciones, su diversidad, sus colores, pero también con sus problemas, con sus fronteras y sobre todo sus contradicciones. Y si hablamos de contradicciones, Betsabe Romero encuentra en el automóvil y sus piezas un objeto que las concentra como pocos. Los automóviles, símbolo de estatus y de una mejor calidad de vida, contaminan nuestras ciudades, símbolos de dinamismo y velocidad, y sin embargo, incapaces de escapar al tráfico aplastante de nuestras calles. Los automóviles, hechos para facilitarnos la vida, hoy nos roban valiosos espacios de áreas verdes. Los automóviles con más comodidades en su interior aumentan cada día el estrés de conducirlos durante nuestros largos traslados diarios. En la obra Serpiente, Betsabe opta por usar una sola pieza del automóvil, los neumáticos. Así es como los neumáticos que nos hablan de la velocidad, la modernidad e industrialización, se encuentran con el trabajo manual del grabado artesanal, hecho con tiempo, y con nuestro pasado prehispánico que evoca a la Piedra de Tizoc, para provocar una dualidad que resulta en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y deidad mexica, que recorre toda la pieza. Es interesante cómo el concepto del material para la producción de arte ha cambiado tanto. Mientras que en Roma, durante el Renacimiento se usaba el mármol que era el material por definición para producir obras de arte, hoy en día, muchos artistas prefieren usar objetos cotidianos o del mal llamado desecho. Antes la obra respondía al material, ahora es el material el que responde a la obra. Así, el México pasado camina con el México presente, y sumidos en nuestras contradicciones, caminamos juntos para descubrir, redescubrir y escribir nuestra identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!